29 de junio del 2021 así amaneció la presa el día de hoy entonces gracias a Dios ya empezó a correr el arroyo de la Alamillo ahorita vamos a irlo a ver, pero gracias a Dios ya le está empezando a entrar tengo fe, mucha fe de que este año si se nos llene la presa entonces son lluvias tempraneras realmente en comparación a los dos años pasados entonces todo con la voluntad de Dios y que nuevamente Dios se nos ha de llenar tenemos pronósticos de toda la semana de lluvia Dios quiera y siga cargando el agua en la parte de arriba, San José de los Bailón hasta Puerto Justo, Valleza, toda esa parte de ahí y Dios quiera y le siga entrando a los días siguientes y Dios quiera y se pueda llenar, primeramente Dios de cualquier manera estas lluvias son muy buenas aunque no corran, se infiltran se infiltran en el terreno y les sirven mucho a la vegetación, a los árboles para los animales, para el pasto igualmente entre tres meses, cuatro meses llegarán al subsuelo y llegarán al manto freático y pues todo eso recargará nuestras fuentes entonces excelente, Dios quiera y siga chorreando si fijan ahí está la entrada del agua entonces ahí le está entrando pero Dios quiera siga lloviendo la parte de arriba de la sierrita y sigamos captando un poco más de agua aquí en la prisa hasta que se llene, primeramente Dios buenos días compañeros a todos